Música Es obvio de que hay mucho interés de algunos lados de que esta investigación no siga adelante Y es obvio de que hay mucho interés por intentar que esta investigación tropiece Hola, muy buenas noches, bienvenidos, esto es 2018, estamos en vivo desde Canal N Y en la línea telefónica tenemos al director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti Gustavo Gorriti, ustedes lo han visto en las imágenes, el día de hoy recibió la visita, por decirlo de alguna manera De la fiscalía que pretendía dirigir ahí o realizar una diligencia para la que ni siquiera tenía la documentación completa Vamos a dejar que el propio Gustavo nos cuente exactamente qué pasó, cómo se enteró de lo que estaba sucediendo en IDL Reporteros Recordando además que ha sido IDL quien ha revelado los audios de la vergüenza en el Poder Judicial Y en el Consejo Nacional de la Magistratura que nos tienen indignados a todos los peruanos Gustavo, muy buenas noches y gracias por hacerte un tiempo para atender nuestra llamada Buenas noches Mávila, es un placer No, al contrario, para nosotros, cuéntanos por favor cómo te enteras de esto Y por qué esto es, como lo dices en pantalla, una dirigencia irregular Que nadie se explica y que no corresponde en un proceso como este Estaba yo trabajando fuera de la oficina Cuando recibí una llamada de una abogada de IDL Reporteros Que decía que había llegado un fiscal acompañado con cuatro policías Para una diligencia que decían era la exhibición en cautación De toda la documentación relacionada con el caso que hemos revelado El de los audios, de la corrupción, del CNN, de la Corte Superior del Callao Y por lo menos un miembro de la Corte Superior de Justicia Como eso me sonó básicamente inaudito Hice todo lo necesario para estar seguro De que nuestro defensor Carlos Rivera estuviera presente cuanto antes Y me dirigí también de inmediato a IDL Igual hizo mi colega Romina Mela En el momento que llegamos, por fortuna Ya se habían hecho presentes varios periodistas Los primeros que llegaron fueron camarógrafos de Canal N Para cubrir ese hecho obviamente anormal En el momento que llegué e inquirí al fiscal A qué había llevado y a mi hija de qué Tenía imprevisto acompañado por cuatro policías Él me dijo que se trataba de algo que estaba previsto en la ley Me habló de un artículo, le pedí leerlo Resultó que el artículo para nada quería decir Lo que él había buscado interpretar Pero me dijo al final, después de todo De que al fin lo que se trataba era de una diligencia En la que nos pedían la colaboración De que les diéramos información relevante Y que él venía de parte de la fiscal Nora Córdoba Yo le expliqué De que a lo largo de los varios años que tenemos periodismo Me ha tocado muchas veces concurrir a la fiscalía Y me ha tocado responder muchas peticiones de información Que busco siempre de atender colaborativamente En tanto no afecten la confidencialidad Ni la reserva de las fuentes Ni tampoco el avance de nuestra investigación Pero que nunca había sucedido Que llegaran de improviso En forma que tenía todos los pisos De ser intimidatoria y coercitiva Para decir entonces que estaban sugiriendo aquello Pero es más Le pedí entonces que me mostrara el documento La orden escrita con la cual había llegado Empezó a buscar y luego dijo que no tenía ninguna Con lo cual se levantó inmediatamente Carlos Rivera para decirle que él sabía perfectamente Que eso estaba por inválida toda la diligencia El fiscal estuvo de acuerdo, ya estaba muy inquieto Por la presencia de la prensa Entre tanto debo decir que yo ya había hablado Con el fiscal de la nación, con Pablo Sánchez Pablo Sánchez se mostró sorprendido Primero indignado después Y tomó medida, me consta que lo hizo Luego me llamó Nora Córdoba E intentó también explicar De forma que no fue en absoluto convincente La razón por la que habían llegado Finalmente se hizo el acta de que no se iba a hacer nada Porque ellos no habían llegado Con el mínimo de documentación necesario Se levantaron y se fueron Ahora, te escucho Y yo supongo que, bueno, todos Tenemos una idea de lo que hay detrás De esta visita sorpresa de la fiscalía Con estos objetivos para los que ni siquiera Han cumplido con la mínima formalidad ¿Cómo lo interpretas tú? Ayer nosotros dábamos cuenta De que IDL continúa con las revelaciones Y que vienen más audios Ha sido esto Y te pido que lo digas tú El protagonista de esta historia Un intento de amedrentarlos Un intento de llevarse el material Que puedan tener ustedes en las oficinas No sé si lo tengan ahí o no Un intento de presionarlos Para revelar o conocer Quienes son las fuentes de IDL Todo lo que acabas de decir Cabe dentro de lo posible Pero fue realizado de una forma Tan burda y poco inteligente Que me hace pensar mucho Sobre la capacidad intelectual De quienes definen esto Si nosotros hubiéramos sido Periodistas inexpertos Asustables Y hubiéramos enterado algo Ahí sí, como lo ha dicho Carlos Rivera La situación hubiera sido Muy negativa Porque eso solamente hubiera servido A los inculpados Hubieran aprovechado eso Para declarar la invalidez De la prueba Y en consecuencia De que no pudiera ser utilizada Entonces Sencillamente Me pongo a pensar De que ha tenido Algún intento Intimidatorio Pero que ha sido hecho De una manera Tonta Por decirlo menos Cretina Más verteramente Y Naturalmente Hemos reaccionado Como debe reaccionar Todo Pero hay que hacer Investigación Y toda persona Que defiende Las libertades fundamentales Que debe existir En una república democrática Eso es Lo que puedo decir Pero También debo añadir De que eso No ha sido De acuerdo A todo lo que parece La política De la fiscalía de la nación Porque el fiscal de la nación Reaccionó En forma inmediata Y he recibido Mensajes de solidaridad De varios fiscales Claro Y has hablado Con el propio Pablo Sánchez Ahora me imagino Que has revisado Los tuits Que ha colocado El Ministerio Público Una vez que esto Trascendió Y que recibió La condena De la opinión pública En general Primero La fiscalía de la nación Que lamenta Las incomodidades Surgidas Debido a esta diligencia De exhibición De documentos Programada Por la fiscalía Luego reiteran Que el fiscal anticorrupción Nora Córdoba Programó Esta diligencia De exhibición También En el CNM Es decir Que eran dos actividades O dos diligencias En simultáneo Y luego Vuelve a reiterar La fiscalía Que no se trata De ninguna intervención Ni de un allanamiento Y hace cosa de minutos Durante el noticiero De las ocho Hemos publicado Otro pronunciamiento Del fiscal Donde reitera Que no hay ninguna intromisión Ahora La pregunta es ¿Puede una fiscal ¿Puede una fiscal Ordenar una diligencia Y llegar Sin documentos Con cuatro policías ¿Pueden ir cuatro policías Acompañando a una fiscal A intervenir Un medio de comunicación Sin documentos? Yo les dije eso Incluso si hubieran Estudiado derecho A una universidad De chatarra Hubieran sabido De que eso es imposible De que eso Dice cualquier diligencia Entonces Bueno Yo te puedo decir Lo que me contestó El fiscal de la nación Y yo sé Que cuando Se pasa Al nivel De la oficina De relaciones públicas Y saca un comunicado Pues eso pasa Por varias manos Que lo edulcoran Lo entibian Y tratan De no De no ofender a mal En este caso Yo creo Que el comunicado De la fiscalía De la nación En modo alguno Refrirá la realidad No pero Además aquí La pregunta es Y luego te pregunto Y no te robo tiempo Porque sé que estás Trabajando en este momento En el cierre De otros informes El tema es La fiscalía Hoy tiene un reto Enorme Lo hablamos Aquí en los estudios La semana pasada El tema La vallato Tiene un reto Enorme No puede Cometer una torpeza De esta naturaleza Y menos Con un medio Que además Ha contribuido A destapar En mucho Y en ayudar En mucho A las propias Investigaciones Fiscales De este caso Por eso te pregunto El nivel intelectual De la fiscalía Está A ese nivel Esa es la fiscalía Que va a poder Resolver el tema La vallato Es una fiscalía Que está llena De contradicciones internas Y de grupos Enfrentados Y de fiscales Honestos Enfrentados A fiscales Corruptos Eso No estoy diciendo Nada nuevo Y desgraciadamente En muchos casos Los fiscales Honestos Y capaces Están en minoría Y tienen que hacer A veces Alianzas muy precarias Entre los pocos Bolsones virtuosos Que hay Entonces Ante el desafío Que tienen ahora Eso Ya no va a caer En centro De la gestión De Pablo Sánchez Que está por terminar Sino Le va a corresponder A Pedro Chávaro Y eso En muy pocos días O pocas semanas A lo más Cómo Él decide Enfrentar La continuación De la Hasta ahora Atollada Medio parada Investigación De Lavallato Cómo Él decide Enfrentar La investigación Sobre este caso Sistémico Y masivo De corrupción En un más alto nivel En el sistema Nacional de justicia Eso va a dar Toda la pausa Si su gestión Va a ser exitosa O va a ser un fracaso Eso se va a saber En muy pocos días Así es Por otro lado El Congreso de la República Sabes Hay una reunión El día de hoy Hubo De la Junta de Portavoces Se ha llegado A tres acuerdos Se van a formar Comisiones Investigadoras Una de ellas En particular La Comisión de Fiscalización Y la Contraloría Van a investigar Quienes son aquellas personas Que estarían siendo Investigadas Bajo el mecanismo De la interceptación Telefónica O chuponeadas ¿Cómo entender ¿Cómo entender que el Congreso Investigue al mensajero Y no el fondo De este asunto Cuando el propio Congreso Se ha bajado A tres congresistas Justamente a partir De filmaciones Entre congresistas? Eso quiere decir Sencillamente Una cosa De que a muchos De los miembros De un Congreso Donde hay mucha gente Corrupta No les conviene Que avance La investigación En este caso O en cualquier otra Corrupción Que pueda llegar A varios A varios de ellos Entiendo De que ellos Tienen programado Entre otras cosas Investigar A varios de los reporteros Y nosotros No vamos a tomar Eso No como un intento De esclarecimiento Porque yo sé De que el esclarecimiento Va a ser lo último Que les va a importar Si no Lo vamos a interpretar Como un intento De coerción De coacción Y lo vamos a enfrentar Apropiadamente Claro ¿Cómo explicar Que el Congreso Investiga Un medio de comunicación Por los destapes Que además Ustedes lo han dicho Estos audios Han sido producto De una investigación Judicial Es decir Producto Tienen todo el aval Legal Es correcto ¿No es cierto? Bueno Entiendo yo De que hay audios Que son producto De una investigación Judicial Que tiene todas Las formalidades Y todas las razones Para efectuarlas En cuanto a los audios Que tenemos Y manejamos nosotros Nos han llegado De fuente Anónima Que no conozco Y que en el caso negado Que conociera No revelaría Por supuesto Y estás en todo tu derecho Te agradezco Gustavo La comunicación Con nosotros Igual estaremos pendientes Y seguramente tendremos Mucho de que hablar En los próximos días Gracias Muchas gracias Hasta pronto Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.